Gracias, Presidente. Gracias de indulto a su favor. Al respecto, se informa al Honorable Peno Legislativo lo siguiente. Romano 1. Trámite. Comprobados los requisitos establecidos en el artículo 16 y 25 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que estipulan que la petición debe contar con certificación de la sentencia definitiva ejecutoriada dictada por el tribunal competente. La suscrita comisión con fecha 19 de junio de 2017 solicitó al Consejo Criminológico Nacional informe de conducta de la señora Reina Ofelia Rivera Cortés, sentenciada a la pena de 30 años de prisión por el juzgado especializado de sentencia de San Salvador. El 10 de octubre del año 2011, por el delito de secuestro agravado, previstos y sancionados en el artículo 149 y 150 número 2 del Código Penal. El citado informe se recibió con fecha 17 de julio del año 2018 en sentido desfavorable y se explica que en el expediente único de la interna Reina Ofelia Rivera de Cortés no se registran faltas ni sanciones disciplinarias. También se menciona su participación en múltiples actividades terapéuticas asistenciales, así como la descripción de la evaluación que se le practicaron en las áreas psiquiátricas, psicológicas, sociales y educativas. Romano II. Informe de la Corte Suprema de Justicia. Con el propósito de darle cumplimiento a la facultad constitucional establecida en el artículo 26 del artículo 131 de la Constitución en relación con los artículos 15, 16 y 25 de la Ley Especial de Opusos de Gracia, la suscrita comisión solicitó informe a la Corte Suprema de Justicia el 23 de julio de 2018 sobre la petición de indulto de la señora Reina Ofelia Rivera de Cortés, el cual se recibió el día 2 de abril del presente año. En su informe, la Honorable Corte Suprema de Justicia hace referencia a la petición de la interna Reina Ofelia Rivera de Cortés que se fundamenta en que se le mantuvo privada libertad por más de 24 meses sobrepasando el límite establecido en el artículo 6 del Código Procesal Penal de 1998. Asimismo, se le violentó el derecho de defensa en el sentido que durante la vista pública el juez de sentencia permitió que la Fiscalía presentara las resoluciones de la UT sobre la identidad de las víctimas y testigos protegidos, suspendiendo las vistas públicas para tal efecto, con lo que la defensa no estuvo de acuerdo, pero no fue escuchada, que posee indicadores objetivos de socialización al haber participado en programas escolares, religiosos y laborales, lo que puede ser interpretado como una muestra de actitud personal favorable a la interiorización de valores éticos y morales. Se menciona en el informe que, si bien es cierto, la Ley Especial de Acusos de Gracia regula el trámite de indulto y establece como uno de sus requisitos el informe y dictamen que rinde la Corte Suprema de Justicia, y tal como lo prescriben los artículos 17 y 39 del referido cuerpo legal, bastará para fundamentar el mismo una opinión razonada acerca de la convivencia o inconveniencia de su concesión. Pero deberá tomarse en cuenta, más que todo, justificaciones de índole moral, o bien podrá basar el informe y dictamen a su juicio prudencial en motivos poderosos de justicia y equidad u otro tipo de parámetros como el padecimiento de una enfermedad crónica degenerativa y daño orgánico severo, edad y el tiempo de la pena cumplida. No obstante lo anterior, en el presente caso se pretende la concesión de la gracia de indulto atendiendo a una diversidad de razones las que fueron identificadas y consignadas anteriormente, y es que algunas de esas razones se identifican con aspectos de crítica y actuaciones suscitadas a lo largo del proceso, pero que no se concatenaron con los parámetros establecidos en los artículos 17 y 39 de la Ley de Ocursos de Gracia, por lo que no justifican el pronunciamiento de un informe favorable. El argumento que sí se identifica como una solicitud de indulto es el atinente a los indicadores objetivos de socialización al haber participado en programas escolares, religiosos y laborales, lo que puede ser interpretado como una muestra de actitud personal favorable a la interiorización de valores éticos y morales. Sin embargo, los aspectos positivos de su tratamiento penitenciario no son suficientes para emitir un informe favorable, ya que no se vislumbra otra circunstancia de orden moral, justicia y equidad que aconsejen la concesión del indulto. Finalmente, se ha verificado el cómputo de la pena de la interna en el cual consta lo siguiente. La media pena la cumplirá el 5 de octubre del 2024. Las dos terceras partes de la pena la cumplirá el 5 de octubre del 2029. Y la totalidad de la pena impuesta la cumplirá el 5 de octubre del 2039. En consecuencia, con base en el artículo 182, atribución octava de la Constitución, artículo 51, ordinal decimosegundo de la Ley Orgánica Judicial, y artículos 17, 39 y 59 de la Ley Especial de Cursos de Gracia, la Corte Suprema de Justicia emite informe y dictamen desfavorable a la solicitud de indulto de la interna Reina Ofelia Rivera Cortés. Romano III, conclusión. Analizando los argumentos planteados en los informes desfavorables pronunciados por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo Criminológico Nacional, la suscrita comisión en cumplimiento al artículo 18 de la Ley Especial de Cursos de Gracia emite dictamen favorable a la solicitud de indulto de la señora Reina Ofelia Rivera de Cortés, lo que se hace del conocimiento del honorable pleno legislativo para los efectos legales consiguientes y tiene la firma de la mayoría de los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Leído, presidente.